¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda mía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me dices marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvídate ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Adiós amor Adiós amor El amor de tu vida ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me ungo a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Ubijarme entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel De un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye, mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Oye, mujer Y ya No más ¡Ya! Hey, como siempre Al cien Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía soy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí ¡Ya! ¡Ey! Como siempre ¡Pierre Personaje! En tus besos hoy quiero entregarme Pero quiero alejarme de tu corazón Que tú llegaste a mí Que tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí ¡Ya! ¡Ya! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor En mí No encontraste felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Te marchó Me marchó Me marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Pero ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! 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 ¡Manitos arriba! ¡Cómo me duele! Otra vez, marcando la diferencia Para vos, desde Concepción del Guay, Entre Ríos ¡Suena que personajes! ¡Cantamos todos, se dice! Acaba la noche, manejando el big way En mi mente un recuerdo, a un gran baile llegué ¿Qué personajes tocaba? ¡Ey! Una chica conocí, varias horas bailamos Y su cuerpo senté Había una banda de gente, perro, como siempre, gracias a Dios Y no salimos nunca de ahí En mi coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking Y escuchamos a él Bienvenidos a Hotel California Arriba, más arriba Pinto un talacazo con mocoretá Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Oh, agradable lugar Era ya otro día ¿Y qué? Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Digo, párate ¡Ey! Señalando una casa, Juanchi Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí ¿Y qué? ¿Otro día yo regreso ¿A dónde? A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen ¿Qué? Que nadie vive aquí Que una chica vivió Sí, sí Ya hace tiempo murió ¿Y cómo cantamos se dice? Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Pinto uno de esos Lo prendemos acá a la vuelta La última Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Faja